Nos están viendo la cara de idiotas e imbéciles con el tema de la ley de extinción de dominio y paso a explicar por qué. Señores, no hay que ser un genio para saber que si la Constitución de República Dominicana establece que ninguna ley puede tener carácter retroactivo, entonces en la práctica no hay forma en la cual una ley de extinción de dominio pueda hacer que se recuperen bienes robados. Me refiero a la gente que pasó por el Estado y usted supone o usted entiende que tuvo un manejo turbio en la cosa pública, pero también me gustaría saber si un bien robado es esto. Yo paso por el Estado, hago mucho dinero haciendo, digamos, tráfico de influencias, permitiendo que mis amigos tengan negocios y busquen más amigos y yo comisiono de todo eso y con ese dinero, una vez yo salgo del Estado, comienzo a comprar propiedades. Mi pregunta es a quienes están con este tema de la ley de extinción de dominio. Esas propiedades califican como bienes robados. Sería bueno también que nos aclaren eso. Ahora bien, señores, la Constitución al establecer que ninguna ley tiene carácter retroactivo no solo hace inoperante la ley de extinción de dominio, sino que también plantea el debate de si en verdad es necesario poner en circulación esa ley, entiéndase, aprobarla. Pero más complicado que eso, señores, está el tema de que es una ley que plantea una reformulación del ejercicio jurídico, porque normalmente cuando una persona es acusada de algo, a esa persona hay que demostrarle que es culpable. Pero cuando se trata de la susodicha ley de extinción de dominio, todo es al revés, porque entonces la persona acusada tiene que demostrar que sus bienes son lícitos. No se trata de que cuando es acusado, el que acusa tiene que comprobar que es culpable. No. Aquí si a mí me acusan, entonces yo tengo que demostrar que esa acusación es falsa y no estoy de acuerdo con ese proceder. En países donde existe la ley de extinción de dominio, como México, por ejemplo, esa ley se aplica en específico a elementos. Oigan, este dato interesantísimo. Esa ley en México no se aplica a temas políticos, no. Se aplica a personas que trabajan al más alto nivel en el negocio de las sustancias controladas e ilícitas. Es a ese tipo de personas que se le aplica la ley de extinción de dominio. Pero ¿por qué yo estoy en contra de esa ley, aparte del tema de que representa un giro en la presunción de inocencia? Bueno, pues porque estoy viendo que es un falso debate. Porque estoy viendo que cada vez que al gobierno se le complica la cosa, introduce el bendito tema otra vez, para teledirigir los debates públicos hacia un tema estéril. Porque a la hora de la verdad, ni siquiera al mismo PRM que está acusando al PLD de no aprobar el bendito tema, ni siquiera al PRM le interesa eso. Por más que usted vea que ellos acusan a los legisladores del PLD de no aprobar ese tema. Es una gran cortina de humo, señores. Una gran cortina de humo. Eso es lo que es ese tema. Pero además, no representa, oigan bien, no representa nada en términos prácticos de cara a la gente que usted quiere ver que devuelva bienes robados. Es más, voy más allá. Jenny Berenice y Wilson Camacho han filtrado que hay personalidades del pasado gobierno que han devuelto bienes. Han devuelto bienes. Ese ejercicio en el cual tú acorralas jurídicamente a un sospechoso es más efectivo en la práctica que aprobar una ley de extinción de dominio. Porque como esa bendita ley no tiene carácter retroactivo, tú no podrás utilizarla para hacer que un exfuncionario devuelva bienes. Pero lo que están haciendo Jenny Berenice y Wilson Camacho ahora sí, dicho por ellos mismos, ellos mismos han dicho que han recuperado bienes por valor de más de 500 millones de pesos. Y la doyipeta que entregó el hombre aquel, ustedes publicaron todo eso y el terreno que le entregó. Con la ley de extinción de dominio, ellos no hubieran podido hacer eso. Porque como no es retroactiva, no la hubiesen podido utilizar para ese caso. Pero lo que ellos hicieron, sí. O sea, esa ley, señores, ni siquiera es práctica. Pero además, oigan ustedes, oigan ustedes quién introdujo esa ley. Y voy a revelar otra cosa ahora. ¿Cuál era la finalidad original de esa ley? Que no era un tema político. Quien introduce ese proyecto de ley en este país, quien introduce ese debate es el senador de San Juan, Félix Bautista. Pero además, la finalidad de esa ley era expropiar en República Dominicana, oigan bien, expropiar en República Dominicana a personas que trabajan en el mundo de la venta de sustancias. Ya se imaginará usted a qué me refiero con sustancias. Había un plan, señores, para quitarle bienes a figuras de ese mundo. Bienes que excedían en cuanto a valor. Los miles de millones de pesos. La clase política dominicana del PLD introdujo ese tema en el país porque tenía como finalidad, una vez identificado, expropiar esos bienes. Esa es la auténtica razón de ser de la ley de extinción de dominio en este país. No tiene que ver absolutamente nada con lo político. Ahora, el PRM se está agarrando de ahí, de manera intermitente, para establecer cortinas de humo. Ahora, de repente se me ocurre que cuando viene a ver un buen dominicano, también el PRM quiere copiar eso, porque ahora que recuerdo, qué casualidad que Luis Abinader dijo que en sus poco más, poco menos de dos años de gobierno, él ha desmontado más estructuras de ese mundo que las que desmontó el PLD en 20 años. Ahora sí, como que la cosa me hace todavía más sentido con esa bendita ley de extinción de dominio. Gracias por tu apoyo. Estamos en un nuevo proyecto, con nuevo estudio, y esto es posible gracias a la gente que nos aporta en Patreon. Tú eres nuestro principal financista. Dejo el link acá ahora mismo donde puedes entrar, haces clic y ves todas las opciones para aportar en nuestro Patreon. Gracias de antemano. Aquí, aquí, entras clic y ya verás todas las opciones que hay ahí. También exhortarte a que si no te has suscrito, lo hagas, actives la campanita, compartas, comentes, des like o dislike, no importa. Con eso nos ayudas a seguir creciendo. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de retiro especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Vamos a estrenar en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Anodi Santos, un segmento de leyendas urbanas, en donde nuestro equipo de investigación va a tratar de verificar la veracidad de los decenas, los cientos de leyendas urbanas que de seguro tú habrás escuchado como buen dominicano. Y nuestro primer mito o leyenda urbana tiene que ver con el impacto de bala en la rótula que utilizan los policías o algunos policías para, digamos, neutralizar de manera bastante violenta a algunos antisociales. ¿Es en verdad esta práctica un canon del cuerpo del orden? En realidad sí lo es. Eso es lo primero que tenemos que precisar. Ahora, ¿de dónde viene la práctica del impacto de bala en la rótula, que es esta parte de tu pierna que une la rodilla con el muslo superior? Bueno, se ha hablado de que hay una especie de contubernio entre médicos y agentes del cuerpo del orden en torno a ese tema. Tras una investigación también podemos precisar y decir que sí. Pero ¿en qué consiste, señores, ese acuerdo que se dio entre la policía y médicos? Muy simple. Oigan lo que solía pasar. La policía agarraba a un antisocial X, le daba un disparo y este iba inmediatamente a las emergencias de hospitales públicos. Pero había muchos individuos que eran recurrentes en ese tema y en buen dominicano ya para la policía era un tema fiambre. Estaban hartos de bregar con fulano y también en los hospitales, en las salas de emergencia. A los médicos les resultaba una postalista repetida ver a Pedro una vez más ahí. Se creó entonces entre ambos la necesidad de tener que despachar y cerrar ese tema. Ni la policía ni los médicos querían estar constantemente bregando con los mismos elementos. Y un día a un médico X, la identidad no la sabemos, pero amén, se le ocurre decirle a un agente, miren, para salir de fulano o para salir de fulano, siendo coloquial, lo que ustedes van a hacer es darle un impacto aquí en la rótula. Si ustedes le dan ahí, no habrá forma humana de reconstruir esa herida y que esa persona vuelva a caminar. Por lo tanto, por default, lo que tenemos que hacer es quitarle la parte inferior. Entiéndase la rodilla. Fulano va a quedar entonces cojo y ya no podrá seguir haciendo de las suyas. Cuando la policía adquiere ese conocimiento de la anatomía humana que le pasan algunos médicos de emergencia, entonces hacen suya la práctica de propiciar un impacto de bala en la rótula. Cuando se trata, al menos ese es el código ético de, cuando se trata de antisociales que son reiterados y que ya se ve que no hay forma de que enderecen, entonces lo que opera con él es un impacto de bala en la rótula. Para que una vez estén en emergencia, no quede más que sencillamente, hay un término feísimo que ni lo voy a usar, sé de gente cercana que ha pasado por ese proceso, por temas de diabetes y todo eso. Ha de ser duro. Pero bueno, con el antisocial en cuestión y ya ustedes saben lo que hacen. Esa persona queda coja y por lo tanto imposibilitada para volver a ser un antisocial. De manera pues que sí, es cierto el mito o la leyenda urbana del impacto de bala en la rótula. Y también queda acá expuesto cómo la policía adquirió ese conocimiento. Ahora, usted se preguntará, bueno, pero ya la cuanta es, ya la dos, ya la tres. No sé. No sé si a la segunda o a la tercera o a la cuarta que un agente decide aplicar esa fórmula de cara a una persona que en el ámbito, digamos, en el mundo de la delincuencia es una figura archiconocida, un fiambre, le diría yo. Este es nuestro primer mito o leyenda urbana. Si usted quiere en particular que Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo Di Santos, pues siga cazando mitos y leyendas urbanas, si son ciertas o no, pues déjenos sus comentarios en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. ¿Cuál es el gancho con la ley de extinción de dominio? ¿Y por qué nosotros como sociedad tenemos que estar preocupados con este tema? Bueno, pues Vinicito Castillo acaba de dar en el clavo en un tuit que él posteó sobre ese tema y que se traduce en lo siguiente. Si usted tiene un vecino y a ese vecino usted le cae mal, cuando usted compre su próximo carro, haga su próxima remodelación de casa, ese vecino muy fácilmente puede acusarlo a usted, armarle un trompo. Y bajo el esquema de la ley de extinción de dominio, usted va a tener que probar que esos bienes son lícitos. Usted dirá, bueno, no hay nada que temer porque son lícitos. Bueno, perfecto. Pero usted no ha calculado el trago amargo que representa eso judicialmente para usted. Punto número dos. Ese mismo esquema jurídico de la ley de extinción de dominio servirá para chantajear y extorsionar a mucha gente. Recuerde que estamos en República Dominicana, el país donde el chisme representa o es más bien un elemento constituyente de nuestra alma nacional. Señores, y es que cualquier ley que ponga patas arriba la presunción de la inocencia se presta para eso. Pero también en esa misma línea, una ley de extinción de dominio en operación será el instrumento perfecto para cualquier gobierno a la hora de neutralizar a empresarios adversos, a políticos adversos y a figuras públicas adversas. Es darse un impacto de bala en el pie, un tiro, como dicen, para cualquier comunicador exitoso en República Dominicana que maneje dinero o dos o tres pesos a apoyar esa ley de extinción de dominio. Porque el día que ese comunicador en el seno de una sociedad presumiblemente democrática tenga que enfrentarse de tú a tú con un presidente, nada más fácil para ese mandatario, oigan bien, que echar de la mano de la bendita ley de extinción de dominio para doblegar a esa figura pública. Los comunicadores en República Dominicana, al menos los que son exitosos, no deberían estar aupando o apoyando esa ley de extinción de dominio. Estarían, como se dice por ahí, amolando aquello, aquella arma blanca para su propia garganta. Esa es, digamos, una razón de peso para que en el juego de poder nosotros repudiemos ese elemento. Viéndolo incluso de esa forma, ya uno entiende también que no se trata solamente de expropiar a personas que trabajan en el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Se trata también de doblegar a figuras públicas. La ley de extinción de dominio pudiera perfectamente instrumentalizarse para esos fines. Ningún proyecto de ley que subvierta la presunción de inocencia, señores, se puede prestar para nada bueno en la práctica. Y es que acaso no contamos ahora mismo con un esquema legal que nos permita expropiar o quitar bienes y fortunas robadas al Estado. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho, eso es lo que están haciendo. Yo no quiero en mi sociedad ninguna ley que le permita fácilmente a un Estado, a un gobierno, doblegar a una voz crítica. Porque de eso es que nosotros vivimos. Ojo con este tema. Le doy o comparto totalmente la preocupación y la razón en este caso con Vinicito Castillo sobre la susodicha ley de extinción de dominio.